Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien, pues ahora nos encontramos aquí de nuevo con la chica. ¿Apareció Claudia? Me siento. ¿Cómo? Me había desaparecido, pero buen día. Resucitó. Es que Claudia, según dicen, que había agarrado camino ahí, como que buscando a Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubo deportación y aquí está nuevamente. No, es que ya no aguanté, vos no me dieron agua, entonces... Dije, no, allá en mi casa hay un montón de agua, le dije, no, mejor me regreso y me vine, y pues sí. Sí. Se vino nuevamente. Pues sí, vos. Bueno, entonces, pues, por el día de ahora, a ver, te traemos un nuevo reto a la vez juego, para que todos nuestros suscriptores, pues, se la pasen un poco mejor ahí disfrutando de las ocurrencias de estas chicas y a Chico Tabo también ahí. Este, todos ya le están diciendo el negro 2, porque hoy el negro no está. Y te están haciendo el baile de Tabo, mira, el baile de Tabo, ve. El de Anuel, el de Anuel. Ay, Dios, niña, que de coca está, pues. Ay, Dios. Enseñale, pues, enseñale. Aquí en línea, ve. Pues sí. No, pues ya estuvo. No, ya le vamos a enseñar. Es que él no sabe todavía, a mí. A las demás chicas, enseñarles también ahí el paso de Anuel, ve. Sí. Pues el de la bebecito. Ese. Vayan tú. ¿Vayan, ese es? Vayan, de la tarjetita. ¿Aprendieron ustedes? Usted, niña Lulo. Ay, no puedo. No puedo. Ay, así y así. Bueno, pues entonces traemos el reto de los encostalados, ¿verdad? Donde el primer grupo es de Claudia con Tavo. El segundo aquí de Daniela con Niña Lulo. La Goya, la barra que va a estar, dele, dele, Daniela, Claudia. Con todo ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita va a empezar este duelo, Claudia y Daniela, pues a encostalarse chicas, empiezan ya a agarrar posición, a agarrar talento. La mecánica va a consistir, pongan atención, se van a encostalar. Ejemplos, sale Daniela, sale Claudia, brincando como puedan. Van a llegar a los deumáticos, se van a meter dentro y luego van a regresar. La que venga primero aquí, le va a dar la mano a su compañero. Para que siga. Para que siga. Y al final los perdedores van a tener que cumplir un reto, penitencia, puesto por el grupo ganador, ¿verdad? Entonces, a la cuenta. Ey, a la cuenta de trepos, si bajos, gritás ahí, vas a darte salida. Ni que fuera mono. Sí, mucho pero mucho. Mucho pero mucho. Entonces, a la cuenta. ¡Quítate! Tres. No, yo tengo que estar aquí, porque si te caes yo me aviento así, ¿verdad? Y no se pierde nada. A la cuenta. Tres, dos, uno, ¡goya! ¡Ay, se me cayó! Tú puedes, tú puedes, dale, dale, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. ¡Muérdese! Tú puedes, tú puedes! Ven, 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 ven. ¡No, no, 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 no! Tú puedes, Tú puedes, tú puedes. Ven, 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 tú puedes. ¡Voy, pa! Lulú pierde patada. Y la Goya le da ánimo Vaya Aquí Ya ganó el equipo de Claudia y Tavo Entonces Vaya Ya ustedes deben Le deben un reto a ellos Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a echarnos otra Carrerita así igual para que va Se puedan desquitar Pero hoy va a cambiar De posiciones, hoy primero va Tavo Y Lulo Entonces si el equipo de Claudia Volviese a ganar Ustedes le deben doble reto Pero si ustedes ganan Ya ustedes le pueden poner uno a ellos Ajá, así Entonces Empezamos a la cuenta Tres, dos, uno Lulú intenta pero como que algo le falta Ahí va Claudia ¿Qué pasó? Ah, le tenés que regresar No, así era O sea que por eso Tenía que apresurarse Quien fuera ¿Verdad? Ajá Tres, tres, tres 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 Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres Sí, ya sé que ganó Pero mira cómo anda Por eso que pegue a nadie Y que no hay golpe No, hombre Me cayó la chivola Me cayó la chivola Me cayó la chivola Me damos respuesta Vaya Entonces empieza con el primer reto Penitencia o reto Ustedes como grupo Tienen que pensar ¿Qué le van a poner aquí a las chicas? Ah, voy a parar llave Y a ustedes ¿Qué les pasó? Falta de energía Falta de energía O no fue su reto No, hoy no tomé la chivita Por ojo venía bien Ah, o sea que usted siempre es en lecha Porque si yo siempre me en lecha Y ya en lechada Ya me da más ánimo Pero hoy Ya hoy sí De verdad me fracasé ¿Sí? ¿Ya? Sí, bien Roto que le ponemos Que van a tocar la llandra Bien tocar la llandra Y van a brincar tres veces Como canguritos Como canguritos ¿Y con qué? Con los sacos Sí Con los sacos Con los sacos Vaya Ahí está ya No perdamos tiempo Con los sacos Porque Bien, bien Ellas van a demostrar Que son unas machas Daniela Venga a decir El saco El saco Le gustó pues No, mire que esos sacos Son clarísimos Son de... Vaya Tavo Le hubiera topado la llanta Ahí es, ahí es Vaya El reto es que pasen así Es que son cuatro llantas Aprovechando Sirve la otra Sí, sirve la otra Vaya Ya estamos mojadas Ya estamos mojadas La tos Sí Empieza Después de chica Vamos Nielo No, pero más rápido Más rápido Vaya Vaya Daniela Hay que regresar pues Ah, bueno Hoy sí Vamos Daniela 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 Tú puedes Daniela Tú puedes Tú puedes Tú puedes Daniela Hay que regresar Hay que regresar De aquí para no Poder Vamos Daniela Vaya ¿Cuál es el otro? Hey Celebren pues ¿Cuál es el otro? Que nos vaya a matar a la arena Nos va a matar al mar ¿Cómo así? Que todos No, pero es el otro reto para ellas El reto es que ellas se vayan a meter al mar Así Vaya Vámonos Vámonos No te preocupes No tienen que bailar en el mar Saludos ¿Y qué pasó Nian Lulú? Dejaron ¿Estaba muy pesado? No, lo que pasa es que yo nunca había hecho un petro así Ajá Pero sí me gustó Sí Estuvo divertido Para los que faltan no se preocupen ¿Qué más vamos a hacer? De todo Así que la invitación para todos nuestros suscriptores y suscriptoras Que no se pierdan esta serie de videos Donde las chicas van a llevar a cabo Muchos, pero muchos retos, ¿verdad? Sí Esperamos que siempre estén con nosotros Ya que ustedes son unos suscriptores Muy, pero muy, este ¿Cómo le pones? Muy atentos Y sé que siempre se toman ese tiempo para ver nuestros videos Espero que les guste Pues nosotros lo que hacemos Esperando que Para el grado de todos ustedes Nuestros queridos suscriptores Besos y bendiciones Yo sé que Ahí están, ¿verdad? A cualquier hora Ustedes siempre están pendientes de nosotros Y eso nosotros le agradecemos demasiado Y el amor Renace en El Salvador de cerca Bueno, nos despedimos Bendiciones a nuestros amigos suscriptores Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!